Bienvenidos, vamos a ver una pequeña introducción a la programación con Java. Para ello yo voy a utilizar Eclipse, aunque hay otros entornos de programación o IDE. Nosotros usaremos Eclipse en estos ejemplos. Si lo ponéis en Google, Eclipse descargado, aparece esta página, que la tengo aquí. Y desde ahí podréis descargar el software según el sistema que vayáis a utilizar. Una vez descargado, e instalado en vuestro PC, ejecutamos. Vamos a esperar que cargue. Nos preguntará también el espacio de trabajo donde guardaremos nuestros archivos. Yo tengo varios espacios de trabajo. En este caso vamos a elegir este. Validamos. Puede ser que en vuestra versión no os pregunte el espacio de trabajo. Si solo tenéis el que ha realizado junto con la irón, entonces nos preguntará directamente y irá al espacio de trabajo que tengáis asignado. Dentro de Eclipse ahora os voy a enseñar en el menú donde podéis cambiar ese espacio de trabajo. Lo vemos en un segundito. Está terminando de cargar. Ya cargado. Si vamos a File, Fichero. Aquí es donde pone Switch Workspace. Le daríamos y podemos elegir uno de los espacios de trabajo que tengamos ya asignado o otros, donde pone Other. Si le damos a uno de estos, se reinicia y cambia de espacio de trabajo. Si le damos a Other, nos pregunta el nombre y la ruta donde lo queremos grabar. Quitamos la pantalla de bienvenida. Aunque en la pantalla, como veis, tenemos para crear proyectos y ejemplos. Ahora vamos a quitar esta pantalla y vamos a crear nuestro primer archivo Java. Donde vamos a ver cómo imprimir algo en pantalla, cómo mostrarlo. Y después veremos algo de variables. Aquí en esta parte, en la parte izquierda, en el Package Explorer, nos aparecerá el explorador de paquete con todos los archivos y carpetas de nuestros proyectos. En la parte central es donde programamos, aquí. En esta parte es donde podemos ver lo que sale por consola para controlar los errores o si mandamos algo a consola para controlar variables, puntos de interrupción, etc. Aquí una lista de tareas y el Online, que es donde nos pueden aparecer los métodos y clases de nuestro proyecto para ir moviéndonos de uno a otro. Sin complicarnos demasiado. Tenemos la vista en perspectiva. En perspectiva Java. Y aquí tenemos una serie de botones. Y el menú del programa. Vamos a ir primero a crear nuestro primer proyecto Java. Vamos a llamarlo Tutorial. Tutorial. Le damos a siguiente. Hemos puesto la versión por omisión de Java que teníamos. Y le damos a finalizar. No cambiamos nada. Lo dejamos todo por omisión. Como veis, nos ha creado aquí ya la carpeta. Se llama Tutorial. La expandimos. Y ahora mismo no tiene nada. Pues dentro de esta carpeta le damos con el botón derecho. Y vamos a crear lo que se dice una clase. Nuevo. Clase. Y la vamos a llamar Iniciación. Iniciación Java. Vamos a poner que sea la clase principal. Y no ponemos nada más. Lo dejamos todo por omisión. Y finalizamos. Veis aquí que ya ha aparecido. Donde no teníamos antes nada, solo el proyecto. Nos ha aparecido aquí ya el archivo. Que acabamos de crear. Que es nuestra primera clase. El archivo se llama igual que la clase. Vamos a verlo ahora. Aquí veis lo que nos ha creado. Directamente Clise. Tenemos el paquete. Se llama Tutorial. Que es la aplicación Java que hemos creado. Y la clase que acabamos de crear. Que se llama Iniciación Java. Esta parte de aquí. Es la parte que se ejecuta cuando queremos ejecutar la aplicación. O el fichero digamos. Y es la parte principal. Por eso es estática. Void. Que no devuelve nada. Y que es principal. Esto de String Arc. Es por si ejecutamos desde la consola. La pantalla de comandos de Windows o de Linux. El terminal. Desde ahí se pueden ejecutar los programas Java. Y le podemos dar argumentos que pueden ser para el inicio de programa. En este caso eso lo tendremos vacío. Porque lo vamos a ejecutar todo desde aquí. Pulsando aquí. En el room. Ahora vamos a borrar esto. Esto como veis. Tiene dos barras. Y es un comentario. En este caso nos lo genera Clise. Pero nosotros podemos poner aquí. Nuestra. Nuestra primera clase Java. Aparece. Verdecito. Y esto el compilador. O sea lo que es el entorno de programación que tenemos. Cuando ejecutemos lo ignora. No va a hacer nada con esto. Normalmente estos comentarios. Se utilizan en programación. Para marcar lo que vamos haciendo. Por si alguien tiene que compartir el proyecto. Verlo. O nosotros mismos. Revisarlo tiempo después. Que sepamos siempre lo que estamos haciendo. Por ejemplo aquí podríamos poner. Si vamos a poner. Vamos a imprimir algo en pantalla. Pues podríamos poner. Que aquí ejecutamos una impresión. Sería un comentario. Que el compilador no le echaría cuenta. Pero para nosotros. A la hora de ver el código. Nos ayudaría bastante. En este caso no. Porque son pocas líneas. Pero cuando tengamos programas extensos. Si nos va a hacer falta. Pues vamos a ver. Nuestro primer comando. System. Out. Print. Podríamos dejarlo en System. Out. Print. O como en este caso vamos a hacer. Le vamos a añadir. LN. Detrás de Print. Con eso lo que hacemos. Que genere una línea. Un salto de línea. Ahora lo vamos a ver. Sin ponerlo. Y poniéndolo. Para que veáis como queda. LN. Y ponemos. Saludo. Saludo. Que es la que mostraremos por pantalla. Aquí le decimos. Que sí. Que grave. Y ejecute. Ya está aquí. Diciendo que está lanzando. Y aquí. Aquí como veis. En consola. Nos ha servido para ver. Lo que muestra. El pequeño programa. Que acabamos de realizar. Y ahora lo que os comentaba. Vamos a copiar esto. Y vamos a poner. Otra línea. Porque estamos poniendo. Con Print. En LN. Vamos a ver. Lo mismo. Decimos que se ejecute. Y veis. Hay un salto de línea. Ahora vamos a ver. Quitando aquí. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Cómo aparece. Lo vemos a ejecutar. Y aquí veis. Que ya no hay salto de línea. Porque he quitado el LN. Que venía aquí en el Print. Vale. Pues ahora vamos a ver. Otro concepto en programación. Que son las variables. Y antes de esto. Vamos a ver. Los tipos de datos. En Java. Podemos tener. Tipos de datos. Byte. Short. In. Long. Son numéricos. Enteros. Float. Y double. Son decimales. Bolean. Es de verdadero o falso. Normal. True or false. Char. De carácter. Este. Creo que es así. Sí. En minúscula. Y string. Sí se escribe en mayúscula. Que es para cadenas. Voy a poner aquí. Comentario. De varias líneas. Y aquí lo cerramos. Vale. Pues ahora para ver ejemplos. Lo vamos a hacer. Con variables. Una vez que tenemos aquí. Los tipos de datos. No voy a entrar en lo que ocupan cada uno. Ya se irá viendo. Lo que vamos a hacer. Es asignar variables a esos datos. Por ejemplo. Byte. Byte. Vamos a poner. Le vamos a dar un nombre. Y vamos a poner que sea por ejemplo. Dos. Pues ya tenemos ese asignado. Estamos dando primero. El nombre que queremos ponerle. Que es el nombre de la variable. El tipo de la variable. Y le hemos asignado un valor. Todo esto es como si. Para explicarlo así. A grosso modo. Como si en un cajón. Metemos algo. Y lo queremos numerar. Para poder acceder a él. Podríamos poner por ejemplo aquí. Un entero. Podríamos poner un float. No lo voy a poner todo. Es solo por ver algunos ejemplos. Aquí deberíamos de ponerle. La F. De float. Ya no nos da error. Vamos a poner un boolean. Vamos a poner verdadero. Igual a true. Vamos a poner un char. Que es un carácter. Le vamos a poner. Por ejemplo. Este. Y un string. String cadena. Todas las sentencias. Las estamos cerrando. Como veis. Con punto y coma. Este de aquí. Me da un error. Ah. Porque no le he puesto. Claro. He puesto el tipo. Pero no. El nombre. Ahora sí. Ya no me da error. Como veis. Y esto es porque dice. Que todavía no las hemos usado. Estas variables. Pues podemos hacer algo. Con los. Las impresiones en pantalla. Que hicimos antes. Y podemos hacer por ejemplo. Esto es una cadena. Dejamos un espacio. Y si ponemos aquí más. Podemos poner. La cadena. Eso lo que hará es mostrarnos. Mostrarnos esto. Esto que tenemos aquí. También podremos. Mostrar números. Estoy poniendo println. Para que aparezca cada uno. En una línea. Y aquí podríamos mostrar. Un número. Podríamos decir. No nos voy a mostrar todo. Eso os lo dejo para que practiquéis. Y vamos a ver. Qué es lo que sucede al hacer esto. Ejecutamos. Y aquí en consola vamos a ver el resultado. Pues saludo sin otra línea. Que es lo que hicimos aquí al principio. Y no lo hemos borrado. Y ahora nos dice. Esto es una cadena. Cadena. Ha sustituido esto que tenemos aquí. Por el valor que tenemos aquí. Y ahora el otro. Nos pone. Esto es un número decimal. 2 con 34. Nos sustituye. Al poner el nombre de la variable. Busca aquí. Y ve que su valor es 2 con 34. Y nos lo sustituye. Podemos realizar operaciones. Por ejemplo. Podríamos decir. Un número entero. Se va a llamar. Resultado. Y será igual. A entero. Nor. De normal. Más. 235. Y ahora. Podríamos poner aquí. De 234. Más. 235. Es. Y ponemos aquí. Resultado. Llamará aquí. A esta variable. Y verá que será. Esta variable. Más. 235. Le damos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. Resultado. De 234. Más 235. Es 469. Pues bien. En esta pequeña introducción. Ya hemos visto. Cómo mostrar por pantalla. Los tipos. Aunque no hayamos entrado. En lo que abarcan. Y lo que ocupan. Pero. Nos hacían falta. Para definir. Las variables. Entonces ya. Una variable. Le podemos poner. El nombre. Que se nos ocurra. Pero que sea descriptivo. Le añadiríamos. El tipo. Y los valores. Que se le pueden asignar. Pues hasta aquí. Esta pequeña introducción. Espero sea útil. Y veros en el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.